No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuánto me extraña cuando escondidas Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca tendré un lugar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo? Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del Cielo, por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar Y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del Cielo, por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato, que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato, que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Pero mi postura es de mano dura también tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora más tarde lo puede lamentar Lo pasado pisado No viste la puerta que la dejé abierta y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz El día en que me muera dos cosas me duele dejar Y si en la otra vida se piensa las voy a extrañar Porque las quiero, porque las adoro Y porque su amor también fue de verdad Mis amigos con otros me reemplazarán Y algunos parientes me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama otra llegará En cambio mi madre y mis hijitos Toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo Y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable Llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera Tan solo dos cosas me duele dejar Tan solo dos cosas me duele dejar Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Denmelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo Y de seguro Y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable Llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera Tan solo dos cosas me duele dejar Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena Que lloraba en cada escena Para inspirar compasión Ya no soy esa inocente Que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes Que esto a veces es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa Que un día enredaste con promesas Ya mi cabeza Tu no vuelves a ocupar Busca con quien Llenar tu pieza Tu falso amor no me interesa Así que empaca tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste En la estación que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste con promesas Ya mi cabeza Tu no vuelves a ocupar Busca con quien Llenar tu pieza Tu falso amor no me interesa Así que empaca tus tres mechas Y a volar Se que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compadre No te molestes Abro la puerta A la hora que me pidas Puedes marcharte Si en ti ya no hay amor No te molestes No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Así se canta charrito Eres la reina de Liz De verdad de Dios que sí Tan los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron Que ibas a partir Los pajarillos que venían Se alejaron Solo tristezas Están dejando en mí No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos Que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Ya sé que dijimos adiós para siempre Y la promesa es no hablarse no verse Que olvidemos nuestros besos Y que nada de esto pasó Sobrete yo Una bomba de tiempo Que puede explotar si llegamos a vernos Pero ya no aguanto extraño Tanto tu perfume y tu voz Tanto tu perfume y tu voz Este pacto de olvido Sabes que no tiene sentido ¿De qué sirve estar separado Si tú piensas en mí? Y yo sueño contigo Este pacto de olvido Amor Dime cuándo y dónde romperlo Amor Ya dejemos que arde este fuego ¿Qué más puede pasar Si corremos el riesgo? Para que explote de nuevo Para que explote de nuevo Ay, 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 la reina Ya sé que dijimos que adiós para siempre Y la promesa es no hablarse no verse Y olvidemos nuestros besos Y que nada de esto pasó Somos tú y yo Una bomba de tiempo Que puede explotar Si llegamos a vernos Pero ya no aguanto extraño Mucho tu perfume y tu voz Y este pacto de olvido Tú sabes que no tiene sentido Es que sirve estar separado Si tú piensas en mí Y yo sueño contigo Este pacto de olvido Amor Dime cuándo y dónde romperlo Ya dijimos que arde este fuego ¿Qué más puede pasar Si corremos el riesgo? Para que explote de nuevo Para que explote de nuevo No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene Que al verlo me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Y sé que quiere Y sé que quiere Gritarle al mundo Cuánto me extraña Cuando escondidas Nos entregamos Sin importar El tiempo que pasa Yo sé que Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Un momento fugaz Y aunque a escondidas Nos entregamos Yo sé que nunca Tendré un lugar Y aceptaré Porque lo amo Con la esperanza De que un día Me pueda amar Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Por eso No 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 Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón Y con sinceridad también él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero tener un mundo contigo En las buenas y maletas En las buenas y malas yo seré tu abrigo Es aquí donde te aman de verdad Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar No es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida A sacar de mi vida Para tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre Termino A solas te esperaba A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Mi sufrir Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Ni amarguras Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscar hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz El día en que me muera Dos cosas Me duele dejar Y si en la otra vida Se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio Mi madre y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Toda una vida Agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Dénmelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio Mi madre y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron Toda una vida Agradable Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy La magdalena Que lloraba En cada escena Para inspirar Compasión Ya no soy Esa inocente Que burlaste Ante la gente Cuando a tus pies Me postré Así que rogar No intentes Que esta vez Es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y yo no soy Esa que un día Enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves A ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy La que engañaste Ni aquella Que utilizaste Para saciar Tu placer Y ahora Que regresaste A buscarme Te bajaste Y la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor Lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado Ayer Me desperté Y ya no soy Esa que me enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves A ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Sé que deseas Alejarte de mi vida No te detengo Ni te pido compasión Abro la puerta A la hora Que me pidas Puedes marcharte Si en ti Ya no hay amor No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme Un poquito Este dolor Devuélveme Los besos Que te daba Las noches tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Así se canta Charrito Eres la reina De Liz De verdad De Dios Que sí Tan los rosales Que sembraste Se secaron Pues presintieron Que ibas a partir Los pajarillos Que venían Se alejaron Solo tristezas Están dejando en mí No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme Un poquito Este dolor Devuélveme Devuélveme Los besos Que te daba Las noches tan hermosas Del ayer Y no me dejes Que me recuerden Que algún día Me enamoré Que algún día me enamoré Me enamoré De vuélveme Los besos Que te daban Las noches tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Ya sé que dijimos Adiós para siempre Y la promesa Es no hablarse No verse Que olvidemos Nuestros besos Y que nada De esto pasó Toma tu y yo Una bomba de tiempo Que puede explotar Si llegamos a vernos Pero ya no aguanto Extraño tanto Tu perfume Y tu voz Este pacto de olvido Sabes que no tiene sentido De qué sirve estar separado Si tú piensas en mí Y yo sueño contigo Este pacto de olvido Amor Dime cuándo y dónde romperlo Ya dejé buscarte este fuego ¿Qué más puede pasar Si corremos el riesgo? Para que explote de nuevo Ay, ay, ay La reina Alejo Y Pan y luz Ya sé que dijimos Que adiós para siempre Y la promesa Es no hablarse Y no verse Y olvidemos Besos, besos Y que nada De esto pasó Somos tú y yo Una bomba de tiempo Que puede explotar Si llegamos a vernos Pero ya no aguanto Extraño mucho Tu perfume Y tu voz Y este pacto de olvido Tú sabes que no tiene sentido Es que sirve estar separado Si tú piensas en mí Y yo sueño contigo Este pacto de olvido Amor Dime cuándo y dónde romperlo Ya dejemos que arde este fuego ¿Qué más puede pasar Si corremos el riesgo? Para que explote de nuevo Para que explote de nuevo No sé qué tiene señor Que me enloquece No sé qué tiene Que al verlo me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Pero se calla Y sé que quiere Gritarle al mundo Cuánto me extraña Cuando escondidas Nos entregamos Sin importar El tiempo que pasa Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Un momento fugaz Y aunque a escondidas Nos entregamos Yo sé que nunca Tendré un lugar Y aceptaré Porque lo amo Con la esperanza De que un día Me pueda amar Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Quiero forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Pues hasta que no Morte Tendré que cuando Sergen Que el fin